Hola, hola mis niños de grado cuarto. Bienvenidos a su clase virtual de matemáticas. Ahora aprendiendo otra operación con números decimales y es la multiplicación. También es muy sencillo. Es como multiplicar los números naturales. De hecho, nosotros escribimos la multiplicación común y corriente, con las comas y todo. Por ejemplo, 37,26 por ejemplo, por 4,1. Es decir, ubicamos los números como lo haríamos normalmente en una multiplicación. Y ponemos las comas y todo. Luego vamos a realizar la multiplicación normalmente, unidades por unidades. Entonces, 1 por 6, 6. 1 por 2, 2. 1 por 7, 7. Y 1 por 3, 3. Bueno, ahora vamos a multiplicar el siguiente factor, también por las unidades, luego las decenas, como hacemos normalmente. Entonces, 4 por 6, 24. 4 y llevo 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. 0 y llevo 1. 4 por 7, 28 y 1, 29. 9 y llevo 2. Y 4 por 3, 12 y 2, 14. Muy bien. Ahora sumamos estos dos resultados, como lo hacemos en la multiplicación normal. 6 más 0, pues 6. 4 más 2, 6. 7 más 0, pues 7. 9 y 3. Me da 12. 2 y llevo 1. 4 y 1, 5. Y 1 es 1. Entonces, aquí es donde va el secreto de por qué la multiplicación es diferente en los números decimales. Multiplicamos normal, pero para que nos quede el número decimal, entonces lo único que tenemos que hacer es contar las cifras decimales que hay tanto en el primer factor como en el segundo. Entonces, acá hay dos cifras decimales y acá hay una. En total, ¿cuántas cifras decimales tenemos? Tres cifras decimales. Esas son las casillas que vamos a contar de derecha a izquierda. 1, 2, 3. Es decir, que aquí va la coma. Como hay tres decimales en los factores, entonces también va a haber tres decimales en el resultado. Esto quiere decir que 37,26 por 4,1 nos da como resultado 152 unidades 766 milésimas. Bueno, mis niños, como ya aprendimos a multiplicar números decimales, vamos a poner en práctica esta operación resolviendo un problema de los que está en la guía. Dice así, un conejo puede saltar 0,5 metros y en el campeonato de Tokio, Mickey Powell saltó 17,9 veces más que lo que salta un conejo. ¿Cuántos metros saltó Mickey Powell? Bueno, recordemos que lo primero al analizar un problema es identificar los datos. ¿Cuáles datos nos dan a Kimi? Mire, que un conejo puede saltar 0,5 metros. Eso es lo que salta el conejo, 0,5 metros. Y que Mickey Powell, un deportista, Mickey, salta 17,9 veces más que el conejo, ¿cierto? Bueno, ahora que ya tenemos los datos, pensamos en la estrategia. Si Mickey, Mickey salta 17,9 veces más que el conejo, es como si sumáramos 17,9 veces 0,5, que es lo que salta el conejo. Y acuérdense que eso es la multiplicación, la operación que nos permite sumar muchas veces un mismo número. Entonces, la estrategia pues es precisamente realizar una multiplicación de decimales. ¿Qué números tenemos que multiplicar? Lo vamos a hacer en operación. Vamos a multiplicar el número de veces que salta Mickey, Mickey Powell, que es 17,9, por las veces que salta el conejo. O lo que equivale a un salto del conejo, perdón. Bueno, realizamos esa multiplicación. Fíjense que cada número tiene un solo decimal, pero estamos ubicando la multiplicación normalmente, ¿cierto? Y resolvemos. 9 por 5, 45. 5 y llevo 4. 7 por 5, 35. Y 4, 39. 9 y llevo 3. 5 por 1, 5 y 3, 18. Perdón. 5 por 1, 5 y 3, 8. Vamos con el segundo factor. Borremos hasta para no confundirnos. 0 por 9, pues 0. 0 por 7, 0. Y 0 por 1, 0. ¿Cierto? Y ahora sumamos. 5 más 0, 5. 9 es más 0, pues 9. 8 más 0, es 8. Y 0 es 0. ¿Dónde vamos a ubicar la cifra? Dijimos que contamos, la coma, perdón. Dijimos que contamos cuántos decimales hay en cada factor. Y ese es el total de cifras que vamos a correr la coma de derecha a izquierda. Hay dos decimales, por tanto corremos dos casillas de derecha a izquierda. Una, dos. Y acá nos quedaría la coma. ¿Cuál sería la respuesta de nuestro problema? que Miki, nos preguntan, ¿cuántos metros saltó Miki? Entonces, Miki saltó 8,95 metros. Bueno, ¿se dieron cuenta? Es muy sencillo. Simplemente, es contar las cifras decimales que hay y poner la coma cuando ya tengamos el resultado de la multiplicación. Ponerla de derecha a izquierda tantas cifras, correrla tantas cifras como decimales haya. Bueno, ahora ustedes les queda practicar con las actividades de la guía. Bye.